Los compañeros trabajadores bancarios acataron, yo diría prácticamente en un 100% de acuerdo a las informaciones previas que estamos recibiendo, porque estamos dialogando con todo el interior de nuestra provincia y podemos decir que Santa María, Tinogasta, Andagalá, Recreo, Los Altos. Nos falta completar con llamados telefónicos porque ni el teléfono nos atiende los compañeros. O sea que no hubo concurrencia en los bancos del interior. Y acá en Capital, yo he recorrido, todos los bancos están cerrados, no hay atención al público. En algunas casas pareciera que hay compañeros que de alguna manera fueron presionados para concurrir y hacer alguna tarea interna en algún banco de acá, de la calle Río Davias. Pero la actividad hacia el público es totalmente nula. El hecho que nosotros lamentamos que haya patronales que cuando se toma una medida de esta naturaleza los obligan a los trabajadores a concurrir a sus lugares de trabajo y a cerrar las puertas como esclavos. Esto es lamentable, pero algún día lograremos que todos los trabajadores acaten las medidas como corresponde y que las patronales, por supuesto, respeten la decisión. Cero actividad del Banco Nación. Tenemos conocimiento que también el acatamiento en muchos lugares del país es importantísimo lo que hace al quehacer bancario. En la banca privada, cero actividad hacia el público. Además, las puertas están cerradas, no permiten el ingreso. Lo que sí sabemos es que hay trabajadores en algunas sucursales de acá en Plaza, de la banca privada. Desconozco la tarea. Presumimos que algo están haciendo de tarea externa, ¿me entiendes? Como medida de fuerza, yo diría que el acatamiento prácticamente de un 100%. Gracias por ver el video.